Hola, hola, ¿cómo están? Hoy le voy a hacer una sesión relajante a mi prima, donde estaré haciéndole masajitos y mimos. Espero que les guste mucho. Asimismo, también tenemos un canal juntas, aquí abajito en la información les voy a dejar el link. No olviden seguirme por mis redes sociales, suscribirse, darle like y dejar su comentario. Ahora sí, vamos a comenzar. Voy a comenzar encendiendo esta vez como olor a vainilla. Pues para los que no sepan, yo amo el olor a vainilla. Me encanta. Y encendemos la velita para que mi prima sienta el aroma. el aroma, para que percibas el aroma, el aroma, el aroma, el aroma de la velita de vainilla. Vamos a pasar un poquito por acá. Por acá, 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 por acá. Y luego lo voy a dejar a un costadito. Le voy a amarrar su cabellito porque voy a hacerle unos masajes por la parte de los hombros y vamos, para comenzar. Pártate un poquito de plástico. Pasamos a amarrar. Vamos a rascarle un poquito con las uñitas. Vamos a rascarle un poquito con las uñitas. Muy bien, y la cremita que voy a estar aplicándole va a ser esta. Que es una cremita de durazno. Y comenzamos. para que se desestresen voy a aplicar un poco más de crema esta crema es como si fuese un pastel ahora de este lado por acá por el pechito muy bien ahora lo que voy a hacer es pasarle un peinecito por acá por acá por acá por acá por acá por acá y acá puértate un poquito así por acá por acá mi brazo por este otro bracito un poquito ahora por acá esta parte de acá un poquito por la espalda ahora voy a pasar con estos palitos que yo los hice voy a pasárselos igual vamos a ver se les relaja vamos a pasárselo así un poco por su carita su carita su carita toca los ojitos los ojitos un poquito por acá por el cuello por los brazos por la espalda para que mi prima se vaya súper súper relajada a dormir por su cabecita ojitos y la espalda ojitos y la espalda y la espalda y el pelo y la espalda el pelo y la espalda apretado y la espalda y la espalda voy a pasároselos por acá por acá, por acá, por acá vamos a pasároselos para que se vaya muy, muy relajada, relajada su carita su carita su carita con los ojitos los ojitos ay, perdón, gracias por acá, por acá la cabecita hacemos soniditos para que se relajen si quieren más videos así no los voy a dejar en los comentarios por favor la cabecita hacemos soniditos si quieren más videos así no los voy a dejar en los comentarios por favor por acá por acá tengo este que es para cuando se pegan las pelusas a la ropa pero esto va a sonar muy rico espero que les guste mucho espero que les guste mucho un poco un poco puto carita 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 grita 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 Otro poquito por acá. Voy a pasarles estos bombones. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Estos no suenan, pero pues ahí así me la van a relajar. Voy a pasarle por su carita para que se duerma. Los ojitos. Para que duerma profundamente. Tengo un sueño muy reparador. Espero que les haya gustado mucho, mucho este video. Para finalizar, le voy a soltar el cabellito. Y se lo voy a peinar un poquito. Voy a separarlo un poquito así. Voy a comenzar a peinar. Voy a peinar. Por acá. Ya, ya, ya. Adelante. Espero les haya gustado mucho. Nos vemos en un próximo video. Adiós.